y de ese modo uno le devuelve el respeto y le devuelve su cuota legítima de poder legítimo a quienes están desempoderados, a quienes no tienen nada y además sitúa a las personas que eran funcionales al opresor en ruptura con el opresor y en empatía con los sectores que no quieren que haya opresores entonces articular un lugar, un espacio físico del modo que yo te digo administrarlo del modo que yo te digo es completamente revolucionario para los canones de ideas que se manejan actualmente y además estaría ejercido de un modo más que legítimo porque comunitariamente cuando varias personas cuidan un lugar porque saben que es único a los que vienen a guardiar un espacio de vida diferente la misma gente que está conviviendo y forjando ese espacio te dice no, vos acá no es que te va a sacar un seguridad, acá te sacamos nosotros entre todos que nos vas a matar a todos, boludo o sea, nosotros queremos vivir de otra manera y no queremos gente como vos acá y tenemos todo el derecho del mundo de no querer que nos vengas a intentar imponer una forma de vida para empezar a hablar de libertades y de derechos hay que hablar también de que nosotros tenemos derecho a que no nos impongas a personas que pensamos diferentes un modo de vivir que te conviene a vos y que a nosotros nos perjudica entonces si nosotros no te estamos imponiendo a vos como vivir no nos vengas a embarrar un lugar que nosotros hemos construido con nuestro esfuerzo, nuestras manos y nuestros sueños en otra dirección ideológica completamente diferente al modo en que vos estructuras el poder porque el modo verticalista en que vos estructuras el poder es verticalista porque funciona con la lógica patoteril de que o estás conmigo o estás en mi contra y te elimino y te persigo por todos lados para eliminarte y acá nosotros estamos ejerciendo otra forma de poder que es yo no voy a perseguir al que piensa diferente pero no voy a dejar que el que piensa diferente quiera volver a este lugar que a su vez piensa diferente a él otro lugar más que funcione bajo la lógica de su pensamiento claro si, no, igual eso, no sé qué onda o sea a mí me daría igual lo que piense, viste solo que respete las normas y que nada más es que no son solamente normas es un sistema de pensamiento distinto que nosotros tenemos para vivir y que lo va a tener que respetar si quiere entrar donde nosotros estamos conviviendo cuando creamos un lugar puntual porque en el lugar donde nosotros convivimos convivimos con las ideas que nosotros ejercemos y vivimos no con las ideas que él quiere imponer no, 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 sí se sabe pero poné... vos podés pensar diferente pero tu manera de pensar diferente no tiene que llegar al imponer esa diferencia en un lugar que es diferente a vos y por eso te estoy diciendo que no, no, no por ahí si piensa diferente no igual a ese, así claro, pero digo, como le dije yo si vos considerás que la mayoría del mundo funciona del modo que vos pensás ¿por qué querés que nosotros también tengamos que funcionar del mismo modo que vos? si tenés miles de lugares que piensan como vos andate a esos otros miles de lugares no, no vengas acá mira que fácil pero también, no sé, yo lo veo de otra forma porque eso sería discriminación también no, discriminación es cuando vos a una persona porque piensa diferente no le dejas ni siquiera probar el poder vivir en un lugar que es de otro modo al que él piensa pero yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es vos querés participar de acá respetá el modo de pensar y de funcionar que tiene este lugar respetando y entendiendo las cosas no hay problema y si la respuesta que me da pero la mayoría de los lugares funcionan como yo pienso y bueno, andate a la mayoría de esos lugares andate a la mayoría de esos lugares que tenés que venir ¿por qué tenés que venir a copiar o a ver qué cosa de nosotros te sirve para adoptarla a un sistema que vos ya tenés en funcionamiento mayoritario para hegemonizar y eliminar lo que vos querés hacer es eliminar lo que es distinto no, no entonces no michelas pero tal que la discriminación es la tuya funciona al revés o vos el que quiere discriminarlo ya cuando un tipo te está diciendo la frase la mayoría de los lugares funcionan como yo digo el tipo está admitiendo que no soy yo quien lo discrimina sino que él quiere discriminar un lugar que funciona distinto no, no sé pero en ese caso sí vos decís bueno y si tenés miles de lugares justitos acá venís claro, o sea ¿qué onda? claro, en ese sentido sí te digo que hay gente que por ahí solo quiere escuchar quiere estar un rato qué sé yo y piensa diferente igual como piensa diferente pero está tranquilo sí, no pero bueno todo bien eso todo bien todo bien todo bien pero no es lo mismo que el otro personaje porque está siempre que quiere criticar esto está loco esto no, no está bien pero ¿para qué venís? y a esas personas sí es igual en miles de lugares justos acá tenés que... claro vení para decir no me gusta que exista es lo mismo que agarrar y irse a una marcha afroamericana y decir la mayoría del mundo blanco los negros son una mierda ¿para qué carajo venís? a la marcha o sea para qué carajo venís? la mayoría está para la mayoría por ahí se hacen un miedo los boludos pero van para comer o para esto o aquello pero están tranquilos no molestan a nadie capaz ni hablan con nadie solo están sí, pero es otra onda eso es distinto claro te das cuenta cuando hay doble intención sí, sí, sí vos me entendés qué es lo que te digo claro es diferente es diferente o sea una cosa es un chabón que dice uy, mirá que bueno este lugar aunque yo no pienso igual que ellos los chabones me abren la puerta mirá que logro eso es una cosa pero el otro viene diciendo ¿por qué ustedes no son de este modo y por qué son así? pero ¿qué me estás cargando? boludo claro, bueno en ese sentido o sea vos vas al reino animal ponele y yo no me gusta comparar a las personas con animales porque esa es la lógica de ellos ¿no? sí quitar la calidad humana pero para no dar millones de vueltas aunque el ejemplo no sea muy feliz digamos viene un chabón y le dice le dice agarra y le dice a un león pues loco ¿por qué no sos un un ¿por qué no sos un pavo real? ¿pero qué te pasa pelotudo? o sea ¿por qué no sos un pavo real? ¿y vos por qué no sos un un pez espada? ¿qué qué 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 me estás preguntando? vos andate con los pavos y yo me voy con los leones claro o sea no me hinché las pelotas ¿qué me estás preguntando? si vos me decís que el tipo está corriendo porque me lo intenté demorfar porque lo intenté asesinar y yo no bueno pero no es esa la situación el tipo me quiere correr a mí en mi propio lugar claro o sea escuchame pará loco ¿qué te pasa? bueno ahora sí voy a tratar de dormir un toque loco loco